Esta es una invitación para vos que estás ahí del otro lado mirando. Este sábado a las 11 de la noche vamos a hacer de nuevo una TweetCamp en mi usuario, en arrobahectorlocutor. Pero le vamos a dar un formato de programa, programa de radio transmitido por internet, programa de radio de contactos al que vamos a denominar trasnochados. Este sábado a las 11 de la noche, si no salís de tu casa, ya tenés una cita del otro lado de la pantalla en tu compu. Y si tenés Skype, vamos a poder hablar en vivo, con videollamada. Si tenés teléfono me vas a poder llamar. Vamos a hacer contactos en toda la Argentina y en todo el mundo. Trasnochados es el programa. Este sábado a las 11 de la noche, por mi usuario de Twitter, arrobahectorlocutor. Este sábado a las 23... Sábado que es 8 de septiembre. Este sábado 8 de septiembre a las 23 horas. En mi usuario de Twitter, arrobahectorlocutor, vas a vivir trasnochados. Un programa distinto, nos vamos a reír, nos vamos a divertir, vamos a jugar y además a hacer contactos. ¿Te animás? Este sábado 8 de septiembre a las 11 de la noche en arrobahectorlocutor. Te espero del otro lado, no me falles, contáselo a todo el mundo. A partir de este momento empezá a contarlo. Que el sábado a las 11 de la noche vas a mirar trasnochados. Vas a mirar y vas a participar de trasnochados en arrobahectorlocutor. Te espero, no me falles, dale.